¡Ándale! Hay un video que muestra cómo en la Arena Colón de Torreón, Coahuila, registra un episodio curioso. Cuando enfrentaba a otro gladiador entre las sillas de la Arena Colón, ubicada en Torreón, Coahuila, un asistente al evento lanzó líquido de cerveza, al parecer, sobre el rostro de uno de los gladiadores. Pero este respondió a puñetazos y patadas, y está el video circulando en redes sociales. Pues, ¿reaccionó? Pues sí. Sí, pero ¿está hasta penado por la ley? Pues sí, está penado las dos cosas, que la gente agreda a los que participan en un espectáculo y que estos regresen a la agresión. Pero también aventarles cerveza en la cara. Bueno, es que es una barbaridad. A mí también me hubiera hecho enojar. Pues hay otro escándalo más elevado en cuanto a factores políticos que intervienen. En las próximas horas saldrá al aire un documental que se llama Hillary, en el que participa el círculo íntimo, tanto familiar como político, de la ex primera dama y secretaria de Estado norteamericano. Muestra reveladoras confesiones del expresidente de Estados Unidos. En su parte, Bill Clinton dice que tuvo sexo oral con Mónica Levinsky para manejar la ansiedad, ya que la presión del trabajo lo hacía sentir como un boxeador después de haber peleado 30 rounds. Así que lo hice para controlar mis ansiedades. Miren, qué buen pretexto. Qué chistosito. Sí. El affair tuvo lugar cuando la joven becaria, en 1998, y una amiga de ella, presentaron unas grabaciones al FBI donde se relataban los encuentros sexuales entre ambos. El escándalo se hizo público y el presidente demócrata fue sometido a un juicio político por perjurio. Finalmente fue exonerado y luego logró la reelección. Ese hombre nos caía bien, trató a México como uno de los mejores amigos que hemos tenido en la presidencia. Pues sí, aunque nunca falta un motivo ulterior. Claro, él pensaba que los dejó hundirse y empieza un éxodo masivo de desempleados. No, vamos, si le va bien a México yo no voy a tener problemas. Entonces, paso. ¿Esa fue la monobra? Para salir de lo del problema de la crisis aquella de diciembre. Oye, pues sí, es muy lógico. Claro. Si mi vecino está bien, está rico, está... Yo no voy a tener problemas. Sí, 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 tienes toda la razón del mundo. Mira, y yo creyendo en su buen corazón, su buena voluntad, su cristiandad, porque es católico, ¿no? Sí. ¿Su... No, no, no. ¿Su piedad? No, no. ¿No? No ha habido otro católico que Kennedy. Ah, sí, es cierto. Entonces, lo que pasa es que era una persona de sangre ligera, es decir, no tenía odios así, guardados toda la vida como Trump, lo que desearía vernos destruidos. Es simpático además. Sí, sí, cómo no. Era un talante y todo. Pero si esa misma maniobra la hace Trump de prestar 50 mil millones, de quedarse como responsiva Pemex y el error de diciembre famoso hubiera sido levemente detestable y con Clinton no lo fue. No sentimos el golpazo y salió adelante México después de ese error de diciembre que Salinas justificó en la década perdida. Digo, trató de justificar, pero no lo logró. Pero lo mejor de todo fue que lo hizo con las prerrogativas presidenciales, porque no se lo autorizó el Senado. Eso fue lo mejor de todo, que él dijo, pues va, porque yo soy el presidente y dije que va. Pero después lo pagó México. Antes de tiempo. Sí. Lo pagó Fox, ¿no? No, Cedillo. Cedillo. Pero no esperó el límite. Lo pagamos entre todos antes de tiempo y aquí no pasó nada y nos cayó bien Clinton y pasó a la historia nuestra como un hombre aliado, como un hombre simpático para nosotros. Mister, amigo. Sí. El segundo es Trump. Dice Silvia Pazquel, no soy una Barbie, soy una mujer que tiene 68 años. Es que hará su primer desnudo en una película. Se llama El diablo entre las piernas. Hasta el nombre es ofensivo, ¿no? Sí. No pudo esperar a cumplir 75 años para desnudarse. Silvia Pazquel se atrevió a realizar su primer desnudo artístico a los 68. Bueno, pues ojalá que le vaya bien, que valga la pena. ¿Se acuerdan del retrato del Che Guevara que Alberto Díaz Corda captó en La Habana en el triunfo de la revolución? En el funeral. Ah, ¿sí? Sí, es un funeral. Pues, antes de convertirse en un símbolo, este jueves pasado, la imagen más reproducida del mundo cumplió seis décadas. El 5 de marzo de 1960, el Che participaba en el funeral, como tú dices, Manelí, de las víctimas de una explosión de un barco llegado desde Bélgica a La Habana con armas y municiones para el nuevo gobierno de Fidel Castro, que consideró un sabotaje. ¿Qué fue? Es una copia en mi estudio, según dijo aquel tiempo, según el ayudante. Y el retrato es uno de los más conocidos en el mundo entero. De hecho, fue hasta 1967, tras la muerte del guerrillero argentino en Bolivia, cuando un editor italiano adquirió los derechos para publicar el diario de Che en Bolivia y utilizó la imagen en el cartel que vendió dos millones de copias en seis meses. Y de veras, tiene una reproducción que después se siguió, se siguió, se siguió. Alguien decía que la imagen más difundida del mundo. Sí, y no solo en fotografía, sino en estampados. En playeras, en chamarras, en imágenes con estos gráficos ópticos para mucho color. Pero lo curioso es que también han publicado la totalidad del rollo, o sea, las imágenes adyacentes. Y es un de él también del Che Guevara. Y está en otras posiciones, otras posturas, viendo para otro lado, hablando con alguien. Entonces, es la coincidencia que este fue exactamente el punto donde está viendo así un lugar indefinido que le da esa impresionante y atractivo. Bueno, descubren un raro libro de Isaac Newton en una biblioteca pública en Francia. A ver, ¿qué? ¿Qué tesoro? Supongo que era propiedad de Isaac Newton. Eso era lo que le da el interés histórico. ¿Cómo llegó a Francia? Pudiera ser. Pues, a lo mejor lo prestó. Pobre mujer. Pero imagínense nada más qué tragedia está viviendo. En Argentina. Tiene 29 años de edad. Por una equivocación en el manejo de su auto, atropelló a sus tres hijos y mató a la menor de cuatro años de edad. Esta mujer salía de su garage y atropelló accidentalmente a sus tres hijos y mató a la más chica de cuatro. Las otras, como víctimas, son una niña de ocho y un varón de seis. Aunque están fuera de peligro, resultaron golpeados. La mujer de 29 años intentaba sacar el auto de la puerta de su casa. Realizó una maniobra equivocada, embistió contra los tres menores y chocó con una pared de su propiedad. Tras el impacto, la hija más chica de la mujer que llevada a urgencia llegó sin vida debido a severas lesiones que tenía. ¿Qué puede librar ahora a esta dama del pesar, del dolor, del arrepentimiento, de qué estaría haciendo que se equivoque en el manejo? ¿Qué preocupación le atorturaba? Yo creo que más bien puso la reversa en lugar del drive. Y aceleró volteando para atrás y se fue el carro para adelante. Porque chocó con la pared. Y a los hijos que estaban ahí indebidamente, por nadie de ponerse en el trayecto de ningún automóvil, pero los prensó contra la pared. Pero la obsesión, si hubiera, si hubiera, si no hubiera, la obsesión de decir cómo fue que hice esto, si no hubiera hecho esto, y viene esa tortura. ¿Por qué hice esto? ¿Pude haber hecho? En fin, algo que se supone que es más o menos sencillo. Aquí ya ha sucedido eso de atropellar a los propios hijos con el coche. Cállense el marido cuando sepa que la mujer mató a su hija. Los mismos hijos que ya tienen conciencia para no olvidarlo nunca. Pero me preguntaría yo, ¿merece penalidad? Aparte de la que ya cae sobre su conciencia. ¿Tiene que seguir atendiendo a los que sobreviven? ¿Tendrá la tranquilidad suficiente para darles la atención cariñosa, medida, puntual? No, necesitan desde luego toda la familia. Necesita una serie de terapias, de trabajo con psicólogos y psicólogos y psiquiatras para que superen o medio superen el problema. Pero así regresar a la rutina no nos van a poder.